en la mayoría de las veces las inmobiliarias cuando visitas sala de venta esa reserva si te arrepientes después de firmar esa reserva multa quiere decir de que no te devuelven la plata en el caso de los brokers generalmente ya se volvió casi un commodity que esa reserva se devuelva bien es decir si te arrepientes esta resuelva se vuelve se pone más complicado cuando se reserva es pagada a la inmobiliaria para hacer esa devolución se hace más compleja entonces en brokers digitales tomamos la decisión que esa reserva sea pagada a nosotros y solamente con tarjeta de crédito porque se hace más fácil la devolución